Muchas gracias, muy buen día, secretarias, secretarios, colegas, muy buenos días, tengan todas ustedes. Vamos a comentar sobre el pulso de la salud, la situación de la pandemia de COVID y el avance de la vacunación contra COVID-19. Como vemos en esta primera imagen, que es la curva epidémica de agregación semanal, abrimos la semana con una reducción de menos 6 por ciento, en este momento es de menos 5 por ciento. Estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión, no hay todavía una tendencia generalizada a la alza. En algunas entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo, hay cierta tendencia a la alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencias a la baja, punto cuatro por ciento son los casos activos. En la hospitalización lo que vemos es que permanece la tendencia a la reducción, se siguen vaciando las unidades COVID y esto atiende a que hay menos ingresos, menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación. La siguiente, por favor. Y un elemento que es especialmente importante que comentemos es el cierre del ciclo escolar, lo comentará la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública. Pero en el monitoreo conjunto que hacemos, junto con la Secretaría de Educación Pública en todo el país, podemos constatar que desde que se abrieron las aulas el 30 de agosto pasado, hasta este momento no ha habido ninguna repercusión respecto a los contagios de COVID-19. En algún momento esto fue una preocupación social que nos parece importante de atender y por eso lo hemos ido presentando cotidianamente que no tenemos impacto negativo, es decir, la tendencia de reducción de casos también se presentó en la niñez y en la adolescencia y por lo tanto las escuelas no fueron sitios de amplia propagación de COVID-19. La siguiente nos muestra que solamente punto 13 por ciento de las escuelas tuvieron alguna afectación, la mayoría fueron afectaciones parciales, algún grupo que tuvo uno o dos casos, pero no se propagó al interior de la escuela ni en todo el sistema educativo nacional. La siguiente. Vamos a pasar a la vacunación. Hemos recuperado un ritmo acelerado de vacunación con arriba de 500 mil dosis aplicadas, ayer en concreto 548 mil 220 y esto atiende en buena medida a que abrimos puestos de alta eficiencia para la aplicación del refuerzo. Como presentamos el martes pasado, se ha incluido ya el refuerzo de vacuna para todas las personas de 60 años de edad en adelante. La siguiente. Nos muestra que 137, casi 138 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas. A casi 81 millones de personas y la gran mayoría, 82 por ciento, con el esquema completo. El restante que está en espera de completar el esquema es porque en el calendario de vacunación individual para cada persona estamos en espera que se completen los días necesarios para aplicar la segunda dosis. Y en la cobertura tenemos ya 87 por ciento de la población ha sido cubierta, esta es la población elegible en su momento, que es la población adulta mayor de 18 y posteriormente se han incorporado, como se sabe, las personas de 12 a 17 con comorbilidades y de 15 a 17 años. Aquí en algunas entidades federativas hemos tenido muy buen progreso, en especial destaco Chiapas, en esta diapositiva todavía aparece con el 61 por ciento, en realidad ya está en 65 por ciento y esto ha sido un trabajo muy minucioso de ir comunidad por comunidad ofreciendo la vacuna a cada rincón del país. Lo estamos haciendo para todo el país, pero hemos tenido un avance acelerado en estos par de semanas recientes, particularmente en Chiapas. Y 185 millones de dosis, casi 186 han sido recibidas, seguramente terminaremos el año con 200 millones de dosis ya recibidas. Y la última nos muestra el calendario, que como hemos estado mencionando, Pfizer está en un abastecimiento de casi dos millones de dosis por semana y lo mismo AstraZeneca, tenemos una liberación de la vacuna que se envasa en México en cantidades importantes, seis millones de dosis de vacunas estarán siendo recibidas en esta semana. Y la última es un recordatorio, cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos que no se necesitaría registro previo, sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo, la razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación, entonces si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tienen su comprobante. Entonces, es importante que se registre en la mecánica, es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal MiVacuna sólo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio, el propio sistema emite una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido. Muchas gracias.